Si hay algo que representa el liderazgo de Tijuana en el turismo médico, es la vanguardia. Por ello, la empresa española Ibernetz arribó a la ciudad para hacer alianzas con partners locales como Mundo Hotel. La idea es implementar software enfocado a generar soluciones digitales para los doctores, clínicas y hospitales que atienden a pacientes que posteriormente requieren de recuperación. Y básicamente eso lo que permite es una interfaz gráfica donde tenga una estación de paciente, la persona mayor o el que esté ingresado a un hospital, y lo que permite es que cada vez que se genere una llamada y venga la enfermera a la habitación, marque la presencia, se sepa a qué hora la atendió, por qué fue la presencia de la habitación, que haya un estándar mínimo que se pide ahora, que es el código azul, una llamada médico, que es la alarma mayor dentro del hospitalario, y sobre todo que una vez que se presenta la habitación quede codificada la tarea, es decir, si se le administró 200 miligramos de Omeprazole o lo que sea, o cualquier medicamento. ¿Qué va a permitir? Genar una serie de informes y reportes para que los encargados del centro tomen decisiones mucho más solventes. La Asociación de Turismo de Salud de Baja California precisó que el 58% de turismo médico que arriba a la entidad lo hace en Tijuana, siendo este un motivo para que se esté trabajando en la constante innovación en tratamientos, procedimientos quirúrgicos, atención y rehabilitación. Es importante tener en cuenta que lo que se está pidiendo hoy es que todos aquellos antecedentes médicos, imaginémonos que una persona se viene a operar, pero se ha cruzado la frontera cuatro veces a hacerse pruebas diagnósticas, análisis, ecografías, bueno, toda esa información, si esa persona hace su cirugía y se ingresa, toda esa ficha médica se pudiese trasvasar a la base de datos del sistema de Ivernex, y automáticamente todas esas preguntas de rigor que siempre nos hace usted, es hipertenso, es diabético, lo han operado alguna vez, toma medicación, se pudiese integrar el GIS hospitalario con gel, entonces nos ahorraríamos mucho, y en eso, estos sistemas están dando esos pasos. Esta trazabilidad permite optimizar todo lo relacionado con la experiencia hospitalaria, algo que pronto se comenzará a implementar en Tijuana. Espero que no sea el caso, a lo mejor probablemente algunas veces familiares o uno personal se ha quedado en un hospital, y a veces tienen un sistema de comunicación de paciente enfermero, y probablemente sea un botón nada más, no sabemos si realmente nos escuchan, llega la enfermera después de unos minutos, si llega, pero con estos sistemas de Ivernex y esta tecnología, el hospital y el centro médico va a tener una trazabilidad, va a tener ahora sí que la información completa, y como paciente o la persona que esté en el hospital, de igual manera se va a sentir cómodo, ¿por qué? Porque va a tener la confianza que el producto y el equipo, al momento de hacer una alarma, lo van a atender. Con producción de Tania Hernández, reportó, para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villacaña. Tania Hernández, reportó, para Notizón MX, redeem la información, Cristian Villacaña, Gracias.